Y aquí estamos, muy buenas a todos señores y señoritas en Merezo Calibre Que estamos en un nuevo vídeo, en la segunda parte de la Copa Hades y de lo que tenga que suceder, también después de esto Así que vamos directo al grano, no nos enrollemos mucho Que quedan pocos combates y no tengo ganas yo de perder el tiempo Así que vamos a derrotar a estos capullos Que estos son los que me dan rabia porque se dan la vuelta Dale, vale, alguno más, alguno más, no, perfecto Pumba, ahí, ahí, hostia, me queda poca magia, me acabo de dar cuenta Eso es muy malo, eso es muy malo A ver, a ver, espero que hoy no se pegue ningún tirón raro Ni desaparezca de la pantalla la imagen porque me voy a cabrear Y lo digo con total cariño, siempre con cariño Pero con un poco de oscuridad malévola Venga va, pumba, vamos, vamos a darle al Garanduion Ya digo que no pienso utilizar magia si no es para curarme Si no es para curarme no pienso usar la magia Porque claro, no quiero gastarla, no quiero gastarla Es la forma de curación más eficaz que tenemos Aunque no sé si aquí existía la habilidad De darme un golpe y recuperar poder mágico O sea, puntos, para así poder volverla a utilizar fácilmente ¿Ves? De un golpe me lo cargo esto ¡Bip! ¡Bumba! ¡Bumba! Vale, vale, a ver, me acabo de levantar, eh Aviso, así que si veis que estoy haciendo el tonto con la boca O sea, el tonto con la boca no Diciendo tonterías pues es normal, es muy normal Vale, ahí, 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 estamos caen más cerca del puesto número uno Y no sé si tendréis la... las ganas de saber contra quién nos enfrentaremos ¡Vamos, dadle! Ahí hay que queda uno No hay que queda uno, ahora sí ¡Dale! Venga va, yo quiero hacerlo rápido, eh Las copajales, porque después de esto quiero... Tengo en mente lo que quiero hacer Así que me tiene que dar tiempo, me tiene que dar tiempo Espero que no se haya pegado ningún tirón, ya lo digo A ver, brigada aérea Weaver, ojito, eh Esto ya tiene cúmulo de enemigos Casi todos voladores Así que nos pueden tocar los cojones si quieren Evitaré que lo hagan Así que... ¡No, no, no, no! Ya están gilipiches este Es que odio, porque este sí que desaparece un rato No tengo ganas de que me haga perder el tiempo ¡Dale! ¡Aguien la hostia! Madre que lo ponía Con cariño A ver, a ver, a ver Estamos caen más cerca, eh Del número uno No sé quiénes habrán más por ahí Conocidos, pero... ¡Hostia! Yo a este no lo conocía Nunca lo había visto, eh ¡Qué mal rollo! A lo mejor estos son enemigos que aún tenemos que ver Seguramente sí ¿Pero en qué mundo? Pues no lo sé Lo averiguaremos dentro de poco ¡Dale, dale! ¡Dale, suena, joder! Oye, que no le doy, macho A ver, ¿dónde cojones? Bueno, pues ya verás tú lo que va a pasar Miedo me da ¡Joder! Un año para darle Y de repente lo mato ¡Madre mía! Bueno, a ver, a ver, a ver Donald, hoy No me des trompicones Porque si no Voy a ir a por ti Y te voy a meter ese bastón Por ahí A lo mejor te duele Pero si te duele Voy a sentir placer Porque he conseguido mi objetivo Estos los odio, eh Estos telescudos son los más complicados Te lo digo yo Comparado con los otros Por lo menos comparados con los otros monstruos de Bastión Hueco Sí Bueno, pero ya los de los otros mundos ni cuenta Porque son chorradas ¡Mira, me ha curado Donald! Yo creo que Tras la alerta Ha dicho ¡Hostia, me voy a poner las pilas! Voy a curarle a Sora Y a ver qué pasa Bueno, te perdono por ahora ¡Hostia, ahora me dan tres! Pero menos mal que tengo nivel 90 superior Porque si no Porque te dan con el escudo Estos hay que saltar Justo delante de ellos Pero antes de que te den Porque con el escudo hacen ese movimiento Pero si saltas Haces paz Y saltas justo detrás de ellos No te dan Y así les das por la espalda Que es el punto débil Porque en el escudo evidentemente No le vas a dar Y ya digo A veces desprenden un escudo Que es el que tiene Goofy Y ahora mismo es de los mejores que tiene Para mí Yo creo que sí, vamos Es que He mirado las La potencia que Que tiene dicho escudo Y es La hostia Bueno, estos van a estar ahí Acariciándome El pene Pero No voy a dejar que me lo acaricies No me da la gana Que capullos como vosotros Hagan el trabajo sucio Trabajo sucio No sé si tiene sentido eso Vamos Hay que acabar con el capullo este Vamos, hostia Vamos Bien, bien, bien No sé cuánto llevaré Espero que no Ya digo Espero que esta segunda parte De la Copa Hades No me dure mucho Y ya por cierto Ya os digo Un momento Escena, escena Algo va a pasar Yo, hey ¿Cómo estás? ¿Tienes un momento? Hades, Lord of the Dead Nice to meet you Hey, ¿guien? Tengo un lugar Hombre, Hades Ahí tenemos a Hades, señores Ahí tenemos a Hades Vale, miedo me da Que no le pueda atacar Y que no le saque vida Miedo me da Os lo garantizo Me da miedo y respeto Y respeto He conseguido Ahí, ahí Wumba Vale, este combate Va a durar bastante Y mucho es mucho Bastante es bastante Cada uno a su ritmo Por cierto Parece que ya le he quitado Una barra de vida Joder, ¿cómo se nota Que estoy en nivel 90? Uy, 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 uy Miedo me da A ver, hay que saltar Hay que saltar No Madre mía Capullo ¿Tú quién te has creído que eres? Pregunto Hostia, extra, extra Por si subo de nivel Que a lo mejor subo de nivel Tras esta batalla otra vez Para variar un poco, eh Digo yo Uy, 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 uy Vale, vale Ya sé lo que hay que hacer De lado a lado Sin que nos dé Que saltando Parece que no conseguimos nada Venga va Que le queda poco Le queda poco Hay que darle Hay que darle No le des a mis compañeros Granujón Va, vale Le hemos quitado otra barra Le queda poco ya Le queda poco Le queda poco Hijo de perra No, 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 no No me hagas perder el tiempo Joder, qué pesado, eh Dándose vueltas Pupa, pupa Vamos, vamos Cuidado No, no, no A ver, aquí Hay que ponerse justo cerca de él Él dando vueltas en círculo Hacia la izquierda, eh Ya lo estoy diciendo Así es como se puede evitar Pumba, pumba, pumba Pumba Vamos, vamos Le queda una barra Le queda una barra Estoy a punto de completar esto Ay, jades Has durado mucho en el juego Pero ya va siendo tu hora En el episodio Treinta y tantos He acabado contigo Vamos Hoy te veo Uf, y ha ganado puerta Vuelve a subir de nivel Sorprendentemente es así Yo creo que el último nivel Es el 99 Oh, el poder de los astros Gravedad Informe Ansem 8 Bueno, pues yo no sabía que no lo tenía Pues ya lo mostraré cuando acabe la copa Hades Si no se me olvida Porque no sé cuánto queda Vale, puesto 9 Queda poquito, eh Queda poquito Espero que lo recuerde Y bueno, ya hemos acabado con el gran Hades Pues yo si os soy sincero Creí que Hades estaba en el puesto 1 Y tenía que acabar con él Como sea Como ahora Pero en el puesto 1 Ya veo que no Por lo tanto ¿Quién estará en el puesto 1? No lo sé Vamos, dale Dale, Sola, dale Bien, pues ya está Ya digo No sé quién Nos enfrentaremos en ese puesto Pero me da muy mal Muy mal rollo Muy mal rollete No creo que sea el que estoy pensando Ni de coña Creo que aquel está aparte Ya, supongo que alguno sabrá O lo intuye Sobre quién estoy hablando Pero si no conoces Kingdom Hearts Ni mucho menos Os enteraréis O a lo mejor también Porque es tan mítico Que Que hasta sin jugar a Kingdom Hearts Os enteráis ¡Bumba! Dale Dale, joder Que desaparecerá otra vez Odio las brujas estas Junto a los fantasmas aquellos Los odio ¡Bumba! Venga, va Puesto 8 superado Queda poco Espero que no esté durando Mi objetivo es que no dure más de 10 minutos esto A ver si lo consigo No tengo ni idea de lo que llevo Así que A ver Hostia Hay 3 aquí Estos estoy empezando a odiar Porque son difíciles de dar Son difíciles de dar Porque tienen velocidad Y para apuntarles vamos mal Madre mía ¿Dónde están? Voy a curarme No me fíe ni un pelo A ver Voy a ponerme ¡Dale a uno! ¡Joder! ¡Dale a uno! ¡Bumba! Uno menos Y el invisible Está ahí acariciando Los testículos Iba a decir gestículos Madre mía Se me está yendo la olla ¡Vamos! Invisible Eh, al invisible le he dado ¡Fonto no soy! ¡Al invisible le he dado! Ahí está, ¿ves? Vale, ya me he cargado Me he cargado a todos Me falta uno Vale, ya está Míralo, el invisible Se ha quedado ahí pasmado Ya me he enfrentado dos invisibles La copa, ¿ves? Ay, no os lo he dicho Pero ya digo que la batalla Deshora solo Y a contrarreloj Lo haré yo solo Fuera de grabación Y si lo consigo Pues ya os diré ¿Qué consigo? ¿Qué objetivo? O sea, ¿qué logro? ¿Qué me regalan? Porque claro, no tengo ni idea Estos me lanzan magias Pero aquí lo siento Ya tengo todos los diplomas No pienso enrollarme En conseguir nada Así que A la... A la ataque Fuera, que os den Te digo, tengo todos los diplomas Fuimos a hablar con Merlin Y nos dio el escudo de... De ensueño, ¿verdad? Creo que sí Y aquí hemos obtenido el escudo de Gengi En la copa Hades Y la Lionheart Para el Sora Ya veremos si tiene más potencia Ambas o no Así que Cuando salgamos También lo comprobaré Y os lo indicaré Que no se me olvide Tanto eso Como el informe a Nancy Que no se me olvide Vale, esto Va a reproducirse Ay, te veo Donald Subiendo de nivel Gana defensa Porque así tiene más Porque macho No tenía suficiente Y él quiere más Siempre más Es un avaricioso A ver, a ver Cuidado que aquí van apareciendo Recordad que estos De interrogantes Que ha salido un interrogante Al lado de De la bola oscura Y de las hormigas atómicas Subatómicas Como las partículas Venga, va ¡Pumba! Vamos aquí, bolita No vas a escapar ¡Pumba! ¡Ay, que te duela! Venga, va No creo que queden muchas No creo que queden muchas Si pusiera las mías aquí Sería más complicado todo esto Eso os lo garantizo, amigos Ahí, te veo, Donald Con reverencias Con gilipolleces De un pato Mareado Y ahora Puesto número 4 Acechador Hostia, este es como El invisible, ¿no? No lo sé No, no lo sé Realmente Acechador Madre mía No se ven, no se ven Y encima tienen mucha vida, eh A ver, a ver ¿Qué está sucediendo? Porque va un poco lento esto Madre mía, eh Madre mía Casi muero ya Madre mía ¿Estos quiénes son? No tengo ni idea Si son los de Tarzán Creo que sí, eh Entonces el invisible Es una especie de acechador Pero de otra categoría, ¿no? Vale, pues vamos a cargarnos a uno Que creo que son dos Joder, pero qué paciencia Es que va lento, va lento Va lenta Este combate Me está yendo lento Ralentizado No sé por qué ¡Eh! ¡Vamos! Queda poco Vale, ya, joder Vamos, tío Pero no le doy, eh Me queda un toque Vale, ese sí Que me lo he cargado Este es especial Este no me lo cargo Y me toca los cojones Vale ¿A quién hay que esperar? ¿A que se haga de noche? Hay de noche Invisible No sé si había que esperar eso Pero vamos Le he dado el golpe Y ahí están los dos Menudos capullos Pero se supone que también El invisible A lo mejor me he equivocado Y el invisible era otro No lo sé Bueno, da igual Vamos a ver Puesto número 3 Joder, con interrogantes Esto se está poniendo demasiado crudo Y odio a los brujos ¡Bumba! Odio a los brujos ¡Bumba! Dale 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 ¿Dónde cojones está? Macho Míralo No me jodas Vale, ya Me ha asustado Nada, se me ha ido la olla Digo ¡Está bugueado encima! No, no Pero la magia electro Me ha ayudado Me han obligado a utilizar Magia electro Hay que ser capullo Hay que ser capullo Pero bueno Creo que tengo Eter por ahí O sea que lo puedo utilizar Perfectamente A ver Hostia Vale, que no solo aparecen Los quivers Y los brujos También hay un defensor aquí Pero ya no me duras nada Lo siento, amigo Hostia, me he acojonado, eh Cuando he visto el bug ese ahí arriba Digo Hostia, ¿qué cojones me estás contando, tío? Por un momento Mi corazón ha saltado Ha saltado del cuerpo Y ha dicho Me voy de aquí Y no quiero que me dé un paro Venga, va ¡Brujo! Eres un brujo Pero yo soy más brujo, pirujo ¡Upa! Y yo te estrujo Oh, Sora Ha subido de nivel Eso viene bien para Sora Ya digo, recordad aquellos objetos Que tenemos de PH más uno Fuerza más uno Aún no se lo he puesto Ya se lo pondré Pero ya os diré Para cuándo Aunque debería haberse lo puesto Pero bueno En el momento idóneo Ya os lo diré Vale, ya da igual Porque tengo nivel 90 Voy sobradísimo Venga, he puesto dos Hostia, he puesto dos Esto es una alerta Un aviso Dale, ahí Sí, señor Vale, cuidado, eh Que esto Ahora se va a reproducir Bien, me he cargado ese rápido Que lo odio Y miedo me da el puesto número uno Lo voy avisando No sé quién será Pero bueno Aquí lo bueno es que ganamos experiencia Aunque no nos den objetos Porque necesitamos objetos De estos enemigos Creo Para el sable Artema Recordad ese arma Yo creo que los demás Ya los podemos crear Zumba 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 Vale, me he cargado a dos De esta familia Y eso es bueno Porque hay unos cuantos Y se están chetando Zumba No, 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 no A ver, queda ese creo Aquí hay otro Aquí hay otro Este lo tengo al lado Hay que darle Ahí te veo, Donald Ahí te veo, Goofy Zumba Dale Miedo me da Miedo me da El combate del siguiente Vamos, joder Dale, que lo tienes delante Ya, ya, ya No, no, no Bueno, ya digo Mejor así subimos de nivel Que nunca viene mal Zumba 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 Gracias, Donald Ay, que la pozo Me estoy poniendo nervioso Ahora ha llegado el puesto Número uno Madre mía, madre mía Zumba No, Tifán No, Titán Roca Ojito Hostia De este yo no me acordaba Bueno, pues Hostia Extra, extra ¿Qué me estás contando? ¿En serio? Hay extras aquí Oye, pues Viene bien esto Aunque sea de uno Lo que no sé Realmente Donde hay que darle Ah, vale Ya intuyo Lo que hay que hacer Hostia Esto es como Una especie de Shadow of the Colossus ¿O qué? Pero no lo estoy dando, eh A lo mejor ¡Ah, ahora, ahora! ¡Venga, va! Así consigo sacarle el primer Ya le he sacado La primera barra Hostia ¡Cuántos extras! Esto me pone cachondo ¡Me pone muy cachondo! Madre mía Yo no sabía esto Yo creo que nunca me he enfrentado A este enemigo No veis nada en pantalla Lo sé Pero no quiero arriesgarme A tocar la cámara Ahora que puedo volar Ahora que puedo volar He aprovechado para Seguir aquí arriba, eh ¿La habéis visto? Porque creo que se ha hecho de pie Se ha puesto de pie No se ha hecho Venga, va Última barra Dime que acabo con él Ya No quiero que la líe No quiero que se toque ¡Venga, va! No te caigas, Sora No te caigas 4.000 ¡Ojito! ¡Ojito! Hostia, Titán Roca Nunca había visto a enemigo A este enemigo ¡Oh, Dios mío! ¡Y todo cinco ¡Somos los campeones! ¡Somos los campeones! Lo dejan caer los defensores, tiene gran poder de ataque y aumentan uno a los PM El escudo Genji, perdón, poderoso escudo, excelente para el ataque como para la defensa Pero baja la fuerza, así que creo que me voy a quedar con el defensor Que yo lo veo muy potente, muy poderoso Señores, llegó la hora de la verdad De partir a un mundo decisivo Vamos a la puerta del mundo Y desde ahí accederemos por fin Quizá al último mundo de todos El desenlace Al final glorioso o al final catastrófico Así que en cuanto llegue Tras hallar la cerradora más de un hueco apareció Así que en cuanto llegue Os lo mostraré Llegó la hora de la verdad, compañeros Hemos llegado a fin del mundo Desembarcar Hemos llegado aquí Hemos llegado hasta aquí Hemos llegado a fin del mundo Hemos llegado a fin del mundo Y para nosotros ¿Qué? 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 O que bonito Sora Vale, aquí atrás No podemos ir Ya estamos en fin del mundo Estamos en el fin del mundo Esto quiere decir Que va a acabar ya pronto todo Vale, si me caigo al agua No sé si sucede algo Así que no voy a arriesgar ¡Uy! Bueno, bueno, bueno Vale, aquí van a aparecer estos capullos Así que bueno Estos al ser los primeros Os lo voy a mostrar Pero vamos ¡Hostia, viento recio! Ese es el objeto Genial, así os lo muestro también Ese es el objeto importante Para poder llegar hasta el sable Artema ¡Sí señor! ¡Sí señor! Vale, ¿puedo? No puedo Me imagino entonces que el único lugar Al que podemos ir Es ese de ahí delante Vale, pero Hay un cofre aquí Y no me dejan recogerlo ¿Pero esto qué es? Ya van dos veces Ah, vale, aquí está Aquí está No me obligues a caerme No me obliguéis No me fío Así que fuerza más uno Genial Como no me fío Vale, hay una bola de esas No, vale Acabo de caer Y no me ha pasado nada Así que perfecto Vale, creo que hay bolas Que si te tocan Significa que hay que pelear ¡Hostia! Y parece que también hay cofres Tramposos O sea que bueno Pues esto habrá que mostrarlo Completamente ¡Hostia! Ojalá me den más bien dos recios Ya habéis visto Que Los enemigos de aquí Del fin del mundo Te dan ese objeto Por lo tanto es importante A ver ¿Dónde está el cofre? No sé ¿Dónde está? Vale, aquí tiene que haber Una forma de escapar Me cago en todo No quiero perder el tiempo No quiero que sea un vídeo Completamente largo Vale, parece que hay tiempo O me he de quedar en medio O no sé ¡Ah, mira! Te dan objetos también Aunque parezca trampa Luego si los derrotas Te dan un objeto Vale, vale Pues entonces de cofre en cofre Hay enemigos que atender Eso parece Cuidado que esas Si tocamos Seguro que sí Pero si no tocamos No sé O dentro del cofre también Ahí o O no sé Pero bueno De momento si las esquivamos Mejor Aunque si te ponen en el cofre Son unos tramposetes Ahí te veo Es que lo intuía Lo intuía Parece que es un cofre Sí, un cofre, no Vale, a ver Hostia, no Tú no Tú no Tú no Tú no Vale, rápido, rápido A ver, relajación Que me estoy poniendo nervioso ¡Pumpa! Dale, Sora La cámara, tío La cámara es asquerosa La cámara Me cago en la En el que inventó Esa cámara, tío Te lo juro Que desquicio Sora Por favor Sube, 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 Sora Relajación Sube, sube Ea, ea, ea Bebé Venga, va Ya está Ha subido para nada Madre mía Qué paciencia voy a tener, eh El vídeo va a ser muy largo, creo Pero bueno Hoy a lo mejor se puede permitir Sora Dale Dale, joder Que Dale No, no, no No me obligues A perder el tiempo La madre que te parió Sora Tío, muévete Te lo tienes ahí ya para terminar Vamos Reventale ¡Pumpa! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pumpa! Venga, va Supongo que ya lo hemos derrotado Esto tiene que terminar Esto tiene que terminar ¡Hostia, un objeto importante! Mi Ori Chalcum Bueno, tampoco es tan importante a estas alturas Trozo de mi trilo Vale, estoy dando vueltas No veo ningún cofre Así que, no sé Yo creo que hay que esperar un tiempo determinado Hasta que deciden Terminar ¿Vale? Pues ya está A ver ¿Qué me dan aquí? Caliz Omega Hostia, pinta interesante Vale, ¿venimos de ahí? Creo que sí Hay que ir hacia adelante Hay mucho, eh Mucho recorrido todavía Vale Creo que voy más rápido así No, 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 no ¡No! Vale, creo que a partir de ahora De transiciones Bueno, no Es que si hago transiciones Se pierde un poco la esencia A ver, el cofre A ver, el cofre El cofre, cofre Nada Que le den al cofre Que le den al cofre Vamos, vamos Joder A ver, qué paciencia ¿Dónde he de ir? Aquí Y de ahí seguiremos a la derecha, creo Dame el objeto Creo que voy a ir volando, eh Porque ha ido rodando Y han aparecido enemigos Vale, estoy cerca, eh Estoy muy cerca Y de momento los enemigos apuros no nos dan Así que Vale, aquí ya se ve yo Que iba a haber otra trampita Vamos, rápido, rápido Pumba Uno menos Y ahora tú Y Pumba Ya empezamos con No desaparezcas Bien Bien, torrecio Ya tengo dos Objeto, ya digo Muy importante Venga, va Vale, hay otro ahí No sabía que habían dos Aún todavía Aún todavía no O aún O todavía Pero aún todavía no Por el amor de Dios Vamos, vamos Bien Venga, va Yo creo que ya digo Que al final Ha habido un momento en la lucha anterior En la que me he quedado callado Pero Porque quería hacer una transición Pero digo Hostia, es que va a perder la esencia Es el final Aunque sea un poco más largo el vídeo Yo creo que Viene bien mostrarlo todo, eh Lo estoy haciendo lo más rápido que puedo Vale, tenemos un cofre ahí Y allí Así que voy a ir primero a por este Que lo tengo cerca Y luego voy a girarme hasta el otro lado Solo espero que Uf, que no haya muchos combates más Y luego habrá que ir allí seguro A la luz ¡Tres estrellas! Ese objeto creo que es muy importante Y cuando digo muy Es muy Vale, no puedo volar ¡Eh, no puedo ir! Ah, ahora parece que sí Un poco extraño O peculiar Vale, voy a volar Ya que estamos Porque no me fío No sé, a ver si sucede algo Y aquí Dale, dale Joder, abrir Aquí es cuando hay un enemigo Lo sabía Vale, luego voy a por el cofre que hay allí Y luego ya, pues A la luz A la luz En un mundo de oscuridad Tenemos que ir a la luz Es un poco irónico ¡Hostia, otro! Ah, no Bien, torrecio Ese sí Seguro Bien, bien, bien Ya tengo tres ¡Hostia! Hay más probabilidades de que te den objetos importantes Si con los tres tenéis la La habilidad activada de buena suerte Si la tenéis con los tres Con los tres hay más probabilidades de obtener esos objetos, ¿eh? Yo lo voy avisando No, 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 no No, 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 no he obtenido tres Y lo habéis visto, ¿eh? Lo habéis visto Que no, al menos a mí no me ha costado tanto A lo mejor es que he tenido suerte Vale, ¿y cómo cojones voy allí? Vale, por aquí Parece que puedo ir Me estoy acercando Me estoy acercando, señores ¿Vale? No sé si... Vale, hay un... Hay uno allí al fondo, ¿eh? Me he saltado uno Así que lo que voy a hacer Para ahorraros el viaje Es acabar con estos enemigos Y luego Cuando llegue hasta allí Mostrarlo Porque si hay algún enemigo por el camino Pues ese sí que lo voy a pasar Porque ya habéis visto De qué va todo este rollo Así que Pues haré eso Porque me ha parecido ver Que me faltaba un cofre Así que rapidito No perdáis tiempo Sacadme de aquí Sacadme de aquí Vamos, vamos Joder, qué paciencia, ¿eh? Estos minutos Estos segundos aquí Me tocan los cojones A ver qué objeto me dan Anillo oscuro Vale, pues lo que voy a hacer Es ir hasta Ahí un lugar Donde veo que me falta un cofre Y lo estáis viendo Así que voy a llegar hasta allí Y os lo muestro Ya hemos llegado Espero que no sea un enemigo Braza de... Brazal de ángel Me imagino Vale, pues ya sí Ya podemos ir hasta la luz Así que vamos directamente al grano Hay como barreras transparentes Que no te permiten avanzar Por según qué lugares De este lugar O sea, de esta zona Bueno, pues ya estamos aquí Vamos, vamos ¿Ves? Ahora no puedo avanzar Hay que hacerlo desde algún punto O en concreto Desde aquí parece que voy entrando más Yo creo que sí Vamos, joder Tengo que localizar El de localizar el punto clave Vale, yo creo que desde aquí Me van a dejar, ¿eh? Desde aquí Yo creo que sí Bien Bien Uy Joder, qué pesados Hay barreras mágicas ahí o algo Y hemos llegado A ver lo que se cuece A partir de ahora Llegó la hora de la verdad No lo sé De momento está el tontaco este Qué pesado Ya me he derrotado No sé cuántas veces No sé qué familiares te quedan, amigo Pero Lo siento No voy a dejar que alguien como tú Interfiera en mis planes Para ayudar a la luz ¡Pumba! Vale, ya me he quitado una barra Una barra Intentaré Él hace movimientos bruscos Yo no quiero caer Bueno, pero Sora es que es tonto Y tiene que caer Tiene que caer Sora, por el amor de Dios Es que la cámara es una mierda La cámara en la que metió la cámara En este juego Tiene un problema, ¿eh? Un problema de localización Vamos, vamos Vamos Vamos, joder Maldita Sora Qué asco de las personas A ver, a ver Hay que volver a subir Hay que volver a subir Hoy es un vídeo de combates Uy Vale, va Madre mía Ya está Pero, tío, que le queda una mierda Hay que matarlo ya No, sí, madre mía Me está haciendo perder el tiempo Por un toquecito Siempre ocurre lo mismo Con este desgraciado, tío Venga, va, joder Vamos, todo para eso Siempre que le queda un toque Sube hacia arriba el capullo Nada, la cuestión era perder tiempo A ver Objetos Y esto es vitalidad A ver qué se sucede a partir de ahora Parece que aquí Me enfrento a alguien Y desaparezco Y vuelve a aparecer otro Y yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Porque aquí no puedo ir a ningún lado ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver, a ver ¿Qué sucede ahora? Oye, pues si veo que hay mucho recorrido y tal ¿A dónde iría ese tal Ansem? Si nos tambullimos en el sitio Que parezca más peligroso Allí estará Vale, pues estoy viendo que Esto continúa y continúa Así que yo creo que Puede joderse Puede ser una jodienda Pero voy a ir dejando El episodio, ¿eh? A lo mejor sí Quizá quede nada Pero yo creo que voy a ir dejando el episodio Justamente aquí Y ya nos encontraremos a Ansem Porque ahí hay recorrido que hacer Y la verdad El vídeo al final va a ser una auténtica locura Entre la Copa Hades Y todos estos combates Así que yo creo que por hoy Suficiente Ya iremos indagando A ver dónde está Ansem Y si lo derrotamos Quizá pongamos fin a todo Esta ecatombe de oscuridad Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima ¡Vale está! Gracias.